Marisa Cortés, la nueva y flamante presidenta de la Unión Vecinal de Salitral, ¿por qué y para qué quiere ser la presidenta de la Unión Vecinal? Y la idea es trabajar por la comunidad, para la comunidad y en conjunto con ello, para crear proyectos, para poder mejorar en todo sentido de cada familia, del lugar. Y bueno, hay muchos problemas que resolver y bueno, vamos a ver en lo que se puede hacer. ¿Cómo es vivir en el Salitral? ¿Cómo es el Salitral? Y acá es una zona hermosa que gustaría que varios vengan a conocerla, porque es un lugar que estamos al este de Laguna Llancanelo, que es una reserva. Es un lugar muy lindo, donde hay varios puesteros, crianceros, que serían más de 20 familias, donde por eso queremos trabajar y unirnos con toda la gente. ¿Se vive como se vive en la ciudad aquí? ¿Tenemos el confort, las cosas que tienen en la ciudad? ¿Nos podés contar un poquitito eso? No, estamos muy alejados de todo acá, desde el sentido de la salud, de que no tenemos energía, la luz es lo fundamental y no tenemos señal de teléfono, por ejemplo. Y bueno, para las escuelas también, son escuelas rurales que también están lejos y los caminos son bastante malos, donde necesitamos también ver de qué manera se pueden mantener un poco mejor los caminos, principalmente por la salud más que nada, porque hay mucha gente mayor también en el lugar. Bueno, Marisa, muchísimas gracias, éxito en su función y nos veremos pronto. Bueno, agradecida por todo.